En el momento de saludar a la gente de Asociación Faro, están con nosotros Andrés González y Leila Masnú, a quien saludamos. Andrés, Leila, buen día, bienvenidos a Dial Radio TV, ¿cómo andan? Hola, buenos días, Joaquín, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Buen día, Joaquín, buen día a toda la audiencia, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, Andrés, antes que nada, nueva actividad, nueva charla que están organizando desde Asociación Faro. Sí, la verdad que esta es la segunda charla de la asociación, es para nosotros un orgullo seguir pudiendo colaborar con la comunidad, ya sea con charlas, con eventos, y bueno, con distintos pasos, como por ejemplo, esta semana vamos a estar entregando la leche que se recaudó en el evento anterior. Así que bueno, eso para nosotros nos desconforta, el apoyo de la gente fue muy bueno, y bueno, atrás de eso hemos generado esta segunda charla para, bueno... A ver, para recordarnos antes que nada, antes de meternos justamente en la próxima actividad, la charla anterior fue finales de septiembre y fue una charla sobre, ¿era? La charla anterior fue finales de septiembre y fue sobre nutrición deportiva y sobre previsión de lesiones deportivas. Bien, y la entrada en ese momento que solicitaron para poder ingresar a participar de la actividad fue una caja de leche en polvo, ¿no? Una caja de leche larga vida de litro. Ah, la caja de leche en polvo larga vida de un litro. Y que después eso lo destinaron... Claro, esta semana se va a hacer entrega en la calle Tulio Angryman a un grupo de mamás que están realizando una alfabetización, porque están siendo alfabetizadas, y bueno, ellas lo van a poder utilizar con sus hijos. Bien, y a ver, ¿cómo fue la determinación que se tomó de que sea este lugar donde entregaban la leche? En definitiva, esto es una decisión de equipo, o sea, que se toma en base a los lugares que a lo mejor están siendo menos visitados y donde menos ayuda social a veces les llega. Eso no implica que se va a ir variando el lugar y que se va a ir llegando a los distintos lugares que se pueda. Pero siempre es una decisión de equipo, digamos. Como de la comisión directiva. Y decías que... ¿a dónde van a entregar la leche, perdoname? En la calle Tulio Angryman hay un grupo de mamás, digamos, hay una especie de asentamiento, pero también hay un grupo de mamás que se están alfabetizando con la profesora Sonia Almuna. Y bueno, y la verdad que hemos visto la necesidad, digamos, se nos ha planteado el problema que tenían y todo, y bueno, hemos visto que inicialmente iba a ser para ellos la primera ayuda. Bien, buenísimo. Bueno, y ahora sí digo, en los próximos días están con una nueva actividad que organizan desde la asociación. ¿Cuándo es? ¿De qué trata? Bien, el día sábado, sábado 13, vamos a hacer una charla de defensa, una charla de defensa para mujeres. Sí. Por ahí me gustaría que ese temita lo... Sí, lo hablemos con Leila. Con Leila, porque Leila es la que está más en el tema y bueno, ya te lo va a saber explicar. Bueno, Leila, como decía Andrés, ¿no? En definitiva, charla de defensa personal para mujeres. Exacto. Es una clase, vamos a aclarar que es una clase, no es un curso lo que se va a dictar. Bien, una clase. Es solamente una clase que va a durar aproximadamente una hora y media, donde esta clase va a constar de una parte teórica y luego se va a pasar a lo físico. Bien. Por ahí las mujeres se preguntarán, ¿qué es una clase de defensa personal? Porque, por ejemplo, a mí no se me hubiese ocurrido nunca ir a una clase, pero también entiendo la situación de que nadie está exento de que le pase algo, alguna situación de peligro en la calle o que te quieran robar o algo así. Entonces, en este caso o esta clase es una oportunidad para adquirir herramientas para saber cómo manejar esta situación, una situación de riesgo, de peligro. Por ahí uno tiende a, no sé, a tararse o a gritar o a salir corriendo, pero por ahí es bueno tener esas herramientas. Un recurso físico simple o útil que te puede ayudar en ese momento, digamos. Correcto. Bueno, clase de defensa personal para mujeres. Esto es cuándo, a qué hora, en dónde. Bien. Esta clase se va a llevar a cabo el día sábado 13 de octubre, como decía Andrés. Va a ser a las 10 y media de la mañana en el gimnasio Absolute Fitness, que se encuentra en Blas Parera 1335. 1.335 antes de llegar a la avenida Quiroga. Sábado 10 y media de la mañana. Exacto. Sábado 13 de octubre. Bien. ¿El disertante quién es? El disertante es el profesor o maestro Herminio Godoy. Él, bueno, ha adquirido varios títulos, o sea, tiene experiencia en estos casos. Sí. Él es maestro Wushu Kung Fu. Fue campeón mundial de boxeo en China en 2011. Y campeón sudamericano de lucha china en el 2016. Así que, él, bueno, viene abordando ya estos temas y sabe cuál es el manejo, cuáles son las técnicas para poder... Correcto. Kung Fu y boxeo, mencionaste, ¿no? O sea, la de ahí, bueno, obviamente tiene diversas técnicas, por ende, para enseñar en esta charla que vos vas a estar participando, me imagino. Sí, seguramente. Bueno, antes que nada, ¿la entrada es... en qué consta todo aquel que quiera ir? La entrada va a contar, al igual que la otra charla que hicimos anteriormente, de un litro de leche de larga vida. ¿Un litro de leche de larga vida? Exacto. ¿Concurren al lugar con eso? ¿Hay que inscribirse previamente? No, no es necesario. ¿Van directamente al lugar? Es necesario, vayan. Sí, que vayan directamente. Bien, repetimos. Sábado, 10 y media de la mañana, en... Blas Parera, 1335. Blas Parera, 1335. Bien. Te preguntaba, si vos ibas a estar participando de esta actividad, me dijiste que sí, ya por ende, obviamente, porque digo, en lo personal, ¿qué expectativa tenés? Bueno, la verdad, como te comentaba recién, es algo que a mí, personalmente, no se me hubiera ocurrido nunca, ir a una de estas charlas, ¿verdad? Pero teniendo ahora la oportunidad, bueno, me gusta, o sea, es como que me atrapa, tengo ganas de aprender, porque sí es cierto que por ahí las mujeres nos manejamos por ahí solas y, bueno, en una situación de peligro, está bueno tener estas técnicas, digamos. Tienen más o menos los temas que, porque dijiste, teórico, práctico, o simplemente, bueno, ahí ya pasa por el lado del profesor. Exacto, eso, bueno, el encargado es el profesor, nosotras mucha idea de esto no tenemos, así que, bueno, estamos abiertas, digamos, y expectantes a ver de qué se va a tratar. Pero está bueno, ¿no? En definitiva, esto digo de que te brinden herramientas de defensa personal, sobre todo en lo que mencionabas, nadie está exento de que le pueda pasar esto y sabemos que, lamentablemente, por ahí, la mujer, por un tema físico, es la que más... La más vulnerable, digamos. Exacto, exacto, exacto. Así que, bueno, bueno, después, esta leche que van a juntar, al igual que en el evento pasado, va a ser donado a alguien, algún merendero o algo que lo esté necesitando. Exacto, aún no tenemos determinado el lugar ni a qué merendero, pero, bueno, seguramente como equipo ya vamos a estar viendo dónde, dónde llevarlo. Bien, bueno, estamos con Andrés González y Leila Masnú, de la Asociación Faro, hablando de esta charla de defensa personal para mujeres, próximo sábado, 10 y media de la mañana. ¿Dijeron la dirección? Blas Parera 1335, que es un gimnasio, antes de llegar a la Avenida Quiroga. Buenísimo. Bueno, Andrés, la Asociación Faro, recordemos, todo aquel que quiera por ahí, no sé si alguien formar parte de la misma, brindar una mano, no sé, acercar una solicitud, ¿cómo hace? Sí, la Asociación Faro es una asociación sin fines de lucro y, por lo tanto, está integrada por el integrante, digo, el equipo directivo, que ya prácticamente ya no le llamamos equipo directivo porque somos todo un equipo. Sí. Está integrada por gente de distintos saberes de la sociedad, o sea, por lo tanto, cualquiera se puede sumar, cualquiera puede aportar su granito de arena y, bueno, y nosotros los esperamos. Por ahí la forma de comunicarse es en Facebook, Asociación Faro, y si no, por correo electrónico. Asociación.Faro.SanRafael.Gmail.com. Bien. Asociación.Faro.SanRafael.Gmail.com. O en Facebook, Asociación Faro. Exactamente. Bien, buenísimo. A través de esas vías, cualquier solicitud, consulta, lo que sea, bueno, están abiertos ustedes a eso y, por cierto, en el futuro, si bien, bueno, obviamente no tienen confirmado, pero van a seguir, digo, brindando charlas, organizando actividades, siempre con el fin solidario después de ayudar a alguien que lo esté necesitando, ¿no? Sí, la idea es que todos los meses podamos hacer una actividad y, bueno, cuando estamos promediando una ya estamos planeando la que sigue, así que la idea es seguir por lo menos hasta fin de año, que bueno, que cuando llega el receso hay un poco como que... ¿Tienen en vista más o menos, digo, si se puede hablar, si no, no pasa nada, pero tienen alguna idea de una próxima actividad ya? En realidad tenemos una charla sobre celiaquía, muy interesante, pero bueno, queremos confirmar la fecha. Sí, correcto, correcto, bueno, pero... Es muy interesante. Tiramos ya... Es un tema bastante interesante para tratarlo. Correcto, correcto. Bueno, Andrés, Leila, muchas gracias a los dos por venir y suerte el sábado con esta clase de defensa personal para mujeres. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado y, bueno, gracias a la comunidad por escucharnos. Los esperamos, las esperamos a todas las mujeres el día sábado en Blas Parera 1335. Diez y media de la mañana. Exacto. Gracias, Leila. Gracias. Gracias, equipo Radio TV. Bueno. Radio Dial TV. Gracias, Andrés y Leila. Ahí estaban entonces Andrés González y Leila Masnú de Asociación Faro, hablando de diversas cuestiones, entre otras, esta clase de defensa personal para mujeres, sábado diez y media de la mañana.